Y ya comienza la diversión de tu programa favorito, Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya está listo para regalarlo todo el animador del pueblo. Él es Alex D. J. Viene, 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 viene. Vamos arriba, muchachos, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¡Toma, maestro! ¡Hoyita! Esa es la nieta de Raimundi. Mira ahí, mira, bebé. Ay, no, mío. ¡La cochita! ¡Estamos en vivo! ¡Eso! ¡Arrancando la semana viene! ¡Sulo! Vamos a hacer muchas, muchas, muchas cosas buenas. ¡Vamos a bailar, dice! ¡Eh, eh, eh, la vida buena! ¡Eso! Luis Rivera, viene, vamos a bailar, que estamos activos, vamos a bailar, que estamos activos, vamos a hacerlo. Puerto Rico, patria, vía. ¡A todo el mundo de la bonicua! Y los que se sienten orgullosos de ser bonicua y estar a vivir aquí en esta patria. Viene, vamos arriba. ¡Súbelo, maestro! ¡Todo el mundo arriba, dice! ¡Todo el mundo arriba, dice! ¡Eso! ¡Y el público! ¡Hay gente humacaba, hay gente humacaba aquí! Bueno, señores y señores, hoy ya vamos a pasar espectacular. Tiene que quedarse ahí, miren. Por ahí viene el más buen sí. Viene con un truco brutal. Vengo por ahí por vía teléfono. Si usted necesita una planta eléctrica, quédese ahí porque voy por vía teléfono ya mismito. Seguimos jugando por el carro, cero millas. Vienen por ahí tres participantes del Open Talent Show por $100,000 dólares. ¡Súbelo, maestro! ¿Qué pasó? Y lo que todo el mundo, todo el país está esperando. ¡Ay, ay, ay! La llamada loca. Jaycee, yo voy a dar la clave ahora. Jaycee, ven acá. Jaycee, escúchate esto. Yo voy a dar la clave ahora, ¿verdad? Y entonces la gente tiene que apuntar. Si la persona, ya me invito a las seis y media por ahí, voy a hacer la llamada a los 787 y a los 939. Si la persona me contesta, me apunta la clave que voy a dar ahora y me da la clave, ¿tú sabes cuánto le vamos a regalar? ¿Cuánto hay, cuánto hay? Jaycee, ¿tú sabes cuántos chavos hay? ¿Cuánto, cuánto hay? Es que esto no había pasado, yo no sé. ¿Cuánto, cuánto hay, Dios mío? ¿Por una llamada? La vara está bien alta. Sí, por una llamada, ¿verdad? ¿Una llamadita? Una llamada. ¿Y cuánto hay? ¡Nueve mil dólares! ¡Ay, Dios mío! ¡Nueve mil dólares! ¡Nueve mil dólares en una llamada! Voy a dar ahora la clave que todo el mundo tiene que anotar. ¿Cuál es la clave? ¡Ay, Dios mío! Mis amigos, señora, señor, chico, chica, todo el mundo en su casa, tírenle una foto al televisor ahora porque mire, la suerte es loca, cualquiera le toca, esto es como la loto, el pegatrés, que puede ser que salga su número. Usted se imagina que usted esté en la casa y usted haya anotado la clave y me la diga y yo le dé un cheque de nueve mil dólares. Esta es la clave, todo el mundo anotarla, Dios mío. ¡Apúntalo, vecino, apúntalo! ¡Apúntalo! Todo Puerto Rico anotando la clave en este momento, tirando fotos. Unidos somos Puerto Rico Gana. Foto, 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 foto. Esa es la clave. Ahí está el público apuntando, mira, por si acaso. ¿Tú te imaginas que suena el teléfono aquí? Señora, mira, apúntalo ahí. Ahí está. Unidos somos Puerto Rico Gana. Posa, posa, posa para la foto, posa para la foto, viene. Una foto. ¡Chis! ¿Foto loca, Adolfo? Ahí está. Mire, anótenle en una libreta, anótenle en, qué sé yo, en el mismo teléfono, tírenle una foto. Anótenle donde usted quiera, pero que no sea que yo llame y usted no tenga esta, esta clave. ¡Por favor! Te conté el otro día una señora, la encontré en la plaza pública, me dijo, yo la anoto, pero los jueves yo voy a la iglesia y tengo el teléfono con la clave prendida por si acaso. Ahí está. Eso puede ser, porque si la anotó, la idea es que la anote. Inclusive no tiene que estar viendo el programa en ese momento, usted la anotó y yo lo llamo y usted anotó la clave y se tuvo que ir a trabajar o se tuvo que ir a buscar los nenes o las nenas o su esposo. Y tiene la clave y se van a ganar los chavos. Eso es. O sea, para estar claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es? Todo puede pasar. Mire, el otro día llamamos a la muchacha y ella estaba viendo el programa y no anotó la clave. ¡Ay, Dios mío! Eso fue triste. El otro día llamé a otra muchacha y estaba de viaje. Bendito, estaba de vacaciones. Le salió más caro las vacaciones que los chavos. Y la señora que aborró el otro día, el televisor era de tubo, era cuatro, se tardó como cinco minutos en prender y le vamos a llevar un televisor, le vamos a regalar un televisor. Este sábado en Cabo Rojo, se lo voy a enseñar, le voy a llevar el televisor, en serio, en la actividad, perdón, en la actividad de los 200, 250 años de la fundación. Señor, le voy a llevar el televisor. Pero hoy, ahora, anota esta clave. Unidos somos Puerto Rico, gana. Vamos, 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 tírale foto, tírale foto, avanza. 9 mil dólares, última foto, Adolfo, última foto. ¡Chif! Foto loca, Adolfo. Ahí está. Ya di la clave. Vamos a jugar con el canta si puede, Jadie. Arrancó el par y ingresó hacia MMM y caminamos juntos. Oye, mencionado del gobierno, MMM, Alianza Valor. Te respalda con más ahorros y beneficios. Todo en una misma cubierta. Tu plan, hace esto. Con Alianza Valor, tienes dental comprensivo, sin tope máximo anual, con 0% de coaseguro, reducción en la prima de la parte B de 1,200 anuales, 780 dólares anuales en MMM Flexicar y cero de copago en medicamentos genéricos e insulinas. Tú mereces más beneficios cuando más lo necesitas y MMM te lo da con o sin aportación patronal. Tu plan, hace esto. MMM, sí. ¿Tienes alternativas? Llama hoy mismo al 1-833-647-9520 y oriéntate. MMM Caminamos Juntos. Yo estoy aquí ya ready con tres participantes. La primera participante es Paola. Buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? No estoy bien. Paola, ¿de qué pueblo usted viene? Buena. De Aguabuenas. Ahí está. Hay gente Aguapuena ahí. Ahí está. Hay gente Aguapuena. Mire, ¿usted ha cantado alguna vez allá en Aguapuena, algún lugar? No. ¿Y en la casa? ¿En la casa? Bueno, sí, viendo el programa. Está bien, ok. Perfecto. Vamos. ¿Dónde se puede ir a comer buena Aguapuena? En Pajó. En Pajú. ¿Pajú? ¿Qué es Pajú? Un chinchorro. ¿Y qué venden en Pajú? Con fongo. De todo un poco. De todo. Pero allá en Aguapuena está la señora que hace las alcapurrias. El comivete. ¿Tú sabes dónde es el comivete? El comivete allá en Aguapuena. Pues yo estoy más adelante que tú, yo sé dónde es. Que nos trajo las alcapurrias el otro día de churras. Margarita, doña Margarita. Bueno, vamos por aquí con mi amigo Joshua. Joshua, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de dónde, papá? De Luquillo. De Luquillo. Ahí está lo de Luquillo. En Luquillo hay un montón de sitios donde uno puede ir a pasar la vida. Luquillo es precioso, bonito. Las playas de Luquillo, los kioscos de Luquillo. Todo allá es bien, bien chévere. Me encanta Luquillo. Joshua, ¿usted ha cantado allá en Luquillo? En el carro nada más para que nadie me escuche. ¿En el carro? ¿Está bien o qué? Y entonces, por aquí tengo a la última participante, que lo es Cintia. ¿Cómo está? Vaya al micrófono. Bien, ¿y tú? ¿Usted viene de dónde? De Gurabo. De Gurabo. La gente de Gurabo, hay gente de Gurabo por ahí. Ahí está mi chavalillo. Cintia, ¿usted ha cantado en algún sitio en Gurabo allí? Bueno, cuando trabajaba en un minimal que le metía... ¿Usted trabajaba en un minimal que le ponía musiquita y le metía? Cantaba. Ah, ajá. Ahí, apuesta. Tiene experiencia, Cintia, entonces. Está bien. Bueno, chicos, atención. El primero que llegue a tres canciones bien cantadas se lleva 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM, Jadie. Llama ahora 1-833-647-9520 y oriéntate. ¿Preparado? El primero que levante la mano tiene la oportunidad de ir para el frente. ¿Está bien? No fui yo maestro, ya. Clásico, clásico. Ella, Cintia. Viene, Cintia, vamos ahí. Pau Bravo, viene. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como la roca, palabras no me chocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como lamento, lamento boliviano. Que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie le hace daño. Cintia como en el Mini Markel. Oh, 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 oh. Todo el mundo dice Y yo estoy aquí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Borracho y loco En el mini market Y mi corazón idiota ¿Cómo es? Siempre brillará Y yo te amaré ¿Cómo te amaré? Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Punto, punto, punto ¡Eso! ¡Adelante, Cintia! Sorprendiendo al pueblo de Gurabo Bueno, tiene una, Cintia Vamos arriba, no fui yo, maestro ¡Sabor! Paola, ¿qué pasó? Te vomiste ahí Tropical Viene todo Puerto Rico Yo tengo una muchachita Que decidí encontrar Ella me vuelve loco Con su forma de bailar Mueve la cinturita Y al tú que le dan mirando A Alfredo le dice Viene que yo bailo mi morena Cómo baila mi morena Mi morena bella es Cómo mueve la cintura Cómo vuelve a ver los pies Bache se quedó mirando Y Oscar se vuelve loco Fredo la mira y dice Oscarito, qué alboroso Por eso yo... Y me olvido de la pena Me vuelve loco Que cómo baila mi morena Sabor Cómo baila mi morena Mi morena ella es Cómo mueve la cintura Cómo baila mi morena Mi morena de su goza Cómo baila mi morena Mi morena está sabrosa Cómo baila mi morena Cómo mueve la cintura Cómo baila mi morena Mi morena está rabiosa ¡Bundo, punto, punto! ¡Despegó, Cintia! ¡Despegó! Joshua Joshua, no te vayas pa' Luquillo Sin por lo menos escucharte No te dejes No te vayas pa' Guabuena Sin por lo menos escucharlo Levante la mano Pero es que Cintia está rápida Pero mira, rápida, rápida Bueno Las manos abajo, todo el mundo Las manos abajo El primero que levante la mano Y se la sepa, obviamente Estamos preparados Cuando usted quiera, maestro Sensual Sensual Cintia ¿Cómo es? Sensi Sensual Una bomba Para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Quiero bailar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Sí Bueno Así, coworkers Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, sensual, un movimiento sensual, un movimiento bien sexy, sexy, un movimiento bien sexy, sexy. Aquí se viene, aquí se viene su la su porque se baile, es una bomba, para bailar esto es una bomba, para cantarle esto es una bomba. Punto y se llevó los 200 dólares. Eso, Cintia. Diantre, yo chico, ven acá. Cántate algo, que sea un cantito, lo que tú quieras, acapella, viene, para que te veas el luquillo allá. Dale, algo, lo que tú quieras, dale. Voy a ti. Se murió. Gracias, gracias, gracias. Paola, ven para acá. Ay, 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 Dios mío. Nada, Cintia se llevó los 200 dólares, gracias a nuestra buena gente. De MMM. Oye, productor, productor. Pasó. Estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Primero porque nos fue muy bien el sábado. Y las actividades. Muy bien. Súper. Y este sábado vamos a la una, al centro de convenciones aquí. Eso. MMM, en los Baby Boomers. En los Baby Boomers. El show de Puerto Rico gana este sábado a la una de la tarde en el centro de convenciones. El show de Puerto Rico gana es a la una. Así que lo vemos ayer si usted se quiere tirar foto con nosotros, saludarnos, participar, porque vamos a llevar dinero en efectivo. Señor, señora, no son certificados, llevamos dinero en efectivo para todos los juegos y lo entregamos ahí mismo y usted la pasa bien, se divierte. Así que este sábado a la una en el centro de convenciones, la actividad, el evento de los Baby Boomers a la una de la tarde, Puerto Rico gana. Y luego nos montamos en el avión y llegamos a Cabo Rojo a las ocho de la noche. Vamos a estar allá, Adolfo. Sí, festejando los 250 años de la fundación de Cabo Rojo en la plaza Betances. En la plaza. En breve le decimos bien el nombre. Muy bien. Así que este sábado, si quiere ver a Puerto Rico gana, llévelos a los Baby Boomers aquí en el centro de convenciones. Ramón. A la una y a las ocho de la noche, Cabo Rojo. Ramón Betances. Ramón Betances, la plaza de Ramón Betances, Cabo Rojo a las ocho, Puerto Rico gana. Exactamente. Muy bien. Y ahí yo estoy listo, nos vamos, señores y señores, con el abecedario. Gracias a Nuke University, JV. Termina el año como mereces en Nuke University. Oye, ya se acerca noviembre, el año se está acabando y tú lo puedes terminar como mereces, comenzando a estudiar esa carrera profesional que te apasiona en una universidad completa. Nuke University, matrículate ya para un grado asociado, bachillerato o maestría en áreas como enfermería, salud, educación, administración, tecnología, justicia criminal y más. Termina el año bien, que estás a tiempo. Recuerda que las clases comienzan en noviembre. Nuke University, oriéntate en nuke.edu. Bueno, yo tengo aquí el juego del abecedario. Daniela, el micrófono, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Usted viene de dónde? De Luquillo. De Luquillo, anda con la gente por ahí de Luquillo. Bueno, Daniela, yo le voy a decirlo, yo le voy a preguntar algo con cada letra del abecedario. Un ejemplo, dígame un color con la letra A, ¿verdad? Un ejemplo, dígame una fruta con la letra B y sigo así. Usted me lo contesta. Si no te lo sabe, me dices paso para que tenga más oportunidad porque la que gane de usted, de dos entre usted y viene por ahí don Ángel, uno de los dos se va a llevar 200 dólares, que son buenísimos, ¿ok? Y si no te lo sabe, me dices paso, ¿está bien? Ok. Buena suerte, mi amiga. Preparada, juegue todo el mundo en su casa. Nos vamos con el juego del abecedario. Daniela, tiempo en pantalla, un minuto 30, ya. Artículo que refresca con la letra A. Agua. Pueblo de Puerto Rico con la B. Barceloneta. Artículo de cocina con la C. Cuchara. Juego de mesa con la T. Paso. Escultura que represente una figura humana con la E. Estatua. Reunión para festejar con la F. Paso. Dime una planta con la letra G. Guayaba. Alimento dulce que se come frío con la H. Paso. Estación del año con la I. Invierno. Un animal con la J. Jirafa. Dime un arte marcial con la K. Cárate. Parte de la boca con la L. Parte de la boca con la letra L. Lengua. Mes del año con la M. Marzo. Un país con la N. Nicaragua. Se conocen como ballenas asesinas con la O. Otro. Paso. Dime una fruta con la P. Pera. Alimento que pertenece a los lácteos con la Q. Paso. Fenómeno natural de descarga eléctrica con la R. Rayo. Sustancia blanca y cristalina. Está ahí. Lo hizo muy bien Daniela. Pasé por ahí. Y por ahora viene don Ángel. Ángel vaya al micrófono ahí. Ángel ¿cómo está mi amigo? Bien gracias. ¿Y usted de dónde lo visita? De Vegabaja. De Vegabaja. Melao. 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 Mi amigo. Lo mismo para usted. Si se la sabe me la contesta. Si no me dices rápido paso para que tenga más oportunidades. Recuerde que el que tenga más correcta es el que se lleva los 200 dólares. Gracias a Nukia University. Matriculate ya en Nukia University. Ángel ¿preparado? Comenzamos ya. Miembro de la familia con la letra A. Ángel. Color con la letra B. Brown. Método de transporte con la C. Carro. Juego de mesa con la D. Flores con la T. Con la B de dedo. Paso. Centro de aprendizaje con la E. Escuela. Película con la F. Fantasma. Antónimo de pequeño con la G. Después si paso. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la H. Paso. Casa de nieve con la I. Hielo. Recipiente con la J. Jarón. Animal con la letra K. Caballo. Día de la semana con la L. Lunes. Tipo de flor con la M. Pues si paso. Paso. Número con la N. Un número con la N. Nueve. Tipo de ballena con la letra O. Orca. Un dulce con la letra P. Pai. Grado escolar con la Q. Cuarto. Raza de perro con la R. Tiempo. Hasta ahí. Ángel pase por allí. Producción está sumando. Señoras y señores. Daniela pase por aquí. Daniela se llevó los 200 dólares. ¡Eso! Felicidades Daniela. Se llevó los 200 dólares. Yo voy a una pausa. Pero vengo con la llamada loca por 9 mil dólares. Quédate ahí. Vengo con la llamada. Quédate ahí. Todo el mundo. Quédate ahí. Vengo ya. 9 mil dólares. Vengo rápido. Pendiente todo Puerto Rico. 9 mil en juego. Esto Puerto Rico gana. ¡Dale el papá! ¡Vamos!